CREEPER HUNTER Para ustedes, en un video Podría decirse tutorial Esto es a petición de un usuario Que me ha pedido, oye CREEPER HUNTER Pues ayudame a hacer una casa Podrán mostrarme un ejemplo De una casa Con mucha protección Bueno, ya saben que yo tengo mucho tiempo Sin subir Minecraft al canal Porque ya me aburrió, básicamente Porque en esas actualizaciones Pues ya salieron muy pobres Esta es la versión 10.0 Sé que hay más versiones, pero es la que yo tengo aquí Entonces vamos a, voy a mostrar Si es que tú estás viendo el video, amigo Pues más o menos este sería un ejemplo de la casa Sé que no es una casota Que puedes decir, déjenme salgo para que la aprecies bien Sé que no es una casa Que tú digas, wow, no manches Es una mansión, pues es que yo no soy un experto Aquí haciendo casas, ¿verdad? Este, vamos a esperar que sea un poquitín de día Este O bueno, si se puede hacer la review Así como se ve Como ven, pues he rodeado toda la casa Con lo que vendría siendo una muralla de cactus Esta casa no es anti-players O sea, si estás jugando en línea No te recomiendo hacer esta protección ¿Por qué? Porque es muy fácil que alguien llegue Quite el cactus y se meta fácilmente O sea, esto es solo anti-mobs de Minecraft O sea, si algún esqueleto Algún zombie, un creeper Te intenta perseguir O intenta meterse a tu casa caminando Pues va a ser muy difícil que se meta Debido a que son muy torpes Esta otra Zanja que ven aquí Que es de dos bloques de profundidad La he hecho para que si algún mob Llega a pasar Este, aquí Se queda atorado en esta parte de aquí Entonces tú puedes llegar Salir de día Y pues simplemente recoger Lo que te haya dropeado Cuando se murió Si por alguna Casualidad Tú te caes en la zanja Pues se le ha puesto unas escaleras aquí Así, uy Para que te subas Y ya no haya problema En cuestión de la entrada Pues le he hecho una puerta automática Este, si no saben cómo hacerla Y quieren hacer más puertas De las que van a ver en este video Pues acá abajo en los links De la descripción Les voy a dejar En los links de la descripción Ah, caray Jeje ¿Quién sabe qué dije? Bueno, acá abajo en la descripción Les voy a dejar un link En un video que yo he hecho En el cual pues les estoy explicando Y les estoy mostrando Varias puertas ocultas Que pueden hacer Que están demasiado geniales Se los recomiendo Y bueno, pues simplemente Pondrías aquí un bloque de arena Se hunde Y te metes Entonces si dices No, pues es que quiero volverla a cerrar Para que no se vayan a meter Pues entonces solo quita los bloques Ahí está Pones tu Quitas el de al lado Pones un cactus Pones un letrero Y vuelves a ponerle los bloques Hasta que Hasta el tope Y bueno, pues ya te meterías Con toda La seguridad del mundo Ay, me he caído Jeje Entonces Otra puerta es esta Te subes al vagón Esta es la única puerta Que hay en la casa Y te vuelves a subir en el otro Y ya saldrías Instantáneamente Teletransportado Hacia tu casa Si te quieres meter A tu cuarto Y dices Oye, pues aquí qué O qué Pues simplemente haces esto Aquí tendrías tu cama Claro, esto lo deberías De hacer más grande Yo lo he hecho así Porque solo es improvisación ¿Verdad? Entonces aquí ya tendrías tu cuarto Y tienes una Pecaña área Para matar a los mobs Que hayan caído ahí Entonces ya saldrías Y los Y recogerías los ítems Es muy difícil Que caiga un zombie ahí Porque la trampa No está muy bien hecha Entonces te sales Si dices No, pues es que quiero ir A la azotea A la parte de arriba Pues entonces Subirías por esta parte De la cascada Tendrías que irte Con mucho cuidado De no ahogarte Así como lo he hecho yo Y pues ya tendrías aquí Tu Lo que vendría siendo La Parte de arriba La terraza Creo que se les dice así Terraza O la azotea Y ya pues aquí podrás Pues con tu arquito Bien equipado Pues ya aquí podrás ponerte A matar mobs O pues disfrutar Del bello Y pixeleado Paisaje Entonces Si quieres bajarte Simplemente Haces esto Y aquí Tienes otra entrada Que vendría siendo A tus armamentos Cosas valiosas Como el diamante O pues X cosas que tengas por ahí Y ya Agarra lo que quieras Guardas lo que quieras Y para salirte Simplemente Haces la técnica Que te vas así girando Avanzas más rápido Y evitas Pues ahogarte O morirte En el intento Bueno chicos Pues Esto ha sido todo Lo del video Del mapa O sea no es Muy grande Yo creo que voy a A lo mejor subo El mapa Mediafire Y les dejo el link Para que lo descarguen Si es que quieren ver Como es que he hecho Esta aplicación Así detallada Esta aplicación Si es que quieren ver Como he hecho este mapa Así detalladamente Para ver paso por paso Y la canción Y si les gustó Pues Se los voy a dejar En la descripción Y ya lo descargan Si quieren Si no pues Solamente Espero que les haya servido El video Este Pues Básicamente Esto sería todo Espero que Les haya gustado El video Ya saben Que si les gustó Pues no olviden Denle un like Comentar Compartir Con sus amigos Y hasta la siguiente